Para ver si se van a rescatar a sus compañeros, ¿qué están solicitando ustedes? Un observador para que, lo que pasa es que se van a impugnar las votaciones, entonces necesitamos un observador para que dialoguen los demás candidatos, porque ya no se vale esto, ya ya... Ustedes quieren que se cancelen... Que se cancele esto ya que se cancelen... Eso debe ser la consigna que... Esa es la consigna que nos queremos, pero ahorita necesitamos un observador para que los candidatos dialoguen y que se dé cuenta de los observadores para que no se vaya a pensar mal... Estaba viendo que hay grupos de vecinos, porque eso es lo que quieren solicitar, exactamente. Entonces, nosotros ahorita necesitamos un observador para que dialoguen los candidatos, para que él observe qué es lo que van a dialogar y él informe. De no acceder a las peticiones, ¿qué acciones estarían ustedes tomando? Nosotros no queremos más conflictos, ya el otro candidato, ya muchos conflictos se armaron, ya de esto no se vale, nosotros lo que no queremos es que gente de afuera elija al candidato. Se habló desde un inicio. Nosotros queremos que la gente del municipio Esquipulas Palo Gordo elija a su candidato, porque viene gente de otros lados a votar. Ellos no tienen por qué venir a votar acá, y es delito venir a votar si solo están empadronados acá en Esquipulas Palo Gordo. No viven en Esquipulas Palo Gordo, entonces afectan a todas las comunidades de Esquipulas Palo Gordo, porque ellos vienen por un interés, ellos no vienen de regalado. Entonces, nosotros no queremos eso, queremos evitar todo eso. Excelente. Amigos, terribientes, han escuchado. Con esto vamos a regresar con ustedes, solo para observar que otra parte de otros elementos de la Policía Nacional Civil, quienes han llegado, ustedes lo pueden observar. Acá, amigos televidentes, les dimos que otro grupo del núcleo de reserva se encuentra con equipo especial. Este es el otro grupo que ha llegado para poder auxiliar, para poder participar y evitar varios disturbios que se están llevando dentro de Esquipulas Palo Gordo. Y en este momento, en uno de los juzgados, se están tomando la decisión si continúan o no con este proceso. Ellos lo que solicitan es que se cierren los centros de votaciones para que ellos no se continúen con este proceso. Más adelante volveremos con ustedes para llevarles cuál es la decisión que se estará tomando si se cancela totalmente porque ya no quieren que continúe este proceso. Así que, con estas imágenes, nosotros regresamos con ustedes a Estudios Central.